El edil de la Comuna 3 ha manifestado su inconformismo debido a que la cancha polideportiva del barrio Cortijillo se encuentra en mal estado a tal punto que los tableros del centro polideportivo están rotos sin poder jugar los menores en este lugar. Nosotros estamos preocupados que la administración siempre ha tenido el barrio Cortijillo abandonado. Pueden ver cómo están los tableros, las mallas y se han pasado solicitudes pidiendo la ayuda. Ahora último le pasé a Eduana Arques y pues no me ha contestado. Y esta otra la tengo desde el 2016 cuando estaba Cristian Juliado y tampoco. Esta líder hizo el llamado a la entidad correspondiente y le se ha solucionado la problemática que viene denunciando desde el año 2016. Aquí no pueden los niños venir a jugar porque todos los tableros están dañados, las mallas están todas dañadas y Eduana Arques dijo que en junio él me daba la palabra que se arreglaba porque estaba en el proyecto y estamos en noviembre. Y así han pasado muchos años, no solo con Eduana sino con muchos. No sé por qué no voltean a mirar acá la cancha y el parque Cortijillo. Se espera una respuesta oportuna por parte de la INDERBA y la entidad correspondiente sobre este caso.